Bueno, buenos días, Eguno, gracias por venir. Soy Azara Domínguez, secretaria general de las Juventudes Socialistas de Euskadi y me acompaña Indica Tapia, secretario de Política Institucional. Hoy, las Juventudes Socialistas queremos presentaros nuestras propuestas electorales de cara a las distintas elecciones que tendremos a lo largo de este año. Es una propuesta que busca dar soluciones a los problemas que tenemos hoy en día la juventud en general, una respuesta socialista y de izquierdas. Este no es solo un programa de los jóvenes socialistas vascos, debe ser un programa para toda la juventud vasca. Queremos saber y oír lo que opinan el resto de jóvenes. Queremos que nos transmistan sus propuestas e ideas, las soluciones que ellos darían ante determinados problemas que les afectan. De ahí que comienza ahora un proceso participativo en el que se van a realizar tres asambleas abiertas para que se acerquen todos aquellos jóvenes que nos quieren hacer llegar sus propuestas. Si algo nos caracterizamos los socialistas es escuchar a la gente, por eso hoy a la tarde las tres asambleas serán en San Sebastián a las 6 en el Café Botánica Árbol de Guernica 8, en Vitoria a las 7 en la Plaza de los Fueros y en Bilbao a las 7 en el Max Tortilla Cayurta de Mezaga 16. Con todas estas aportaciones se creará un documento que se enviará al federal y de esta manera poder enriquecer nuestro programa. Animamos a todos los jóvenes y las jóvenes a que se pasen a transmitirnos sus aportaciones, ya que el cambio pasa y tiene que contar su opinión siempre. El cambio pasa por ellos. Respecto al programa, hemos ido a proposiciones concretas, realistas, que marcan la diferencia para construir sociedades mejores y, sobre todo, con compromiso. Que no queda alguna de que las juventudes socialistas las presentarán en todas las instituciones donde haya un grupo parlamentario municipal socialista. El programa consta de cinco ejes bien marcados. Políticas federales, que aborda los retos de las autonomías, diputaciones y los municipios, dentro del modelo federal que nosotros defendemos y aspiramos. Políticas públicas, que buscan dar soluciones a problemas como el empleo juvenil. La creación de empleo joven, con medidas que buscan eliminar el tan alto porcentaje de paro que tiene nuestro país. El acceso a la vivienda, entre otros aspectos, promoveremos la tasa por vivienda desocupada que permita impulsar el alquiler de aquellas viviendas vacías. La educación, un incremento de becas y recuperación de las ayudas en la beca Erasmus. En políticas sociales, la igualdad real entre hombres y mujeres sigue siendo una prioridad para nosotras, por lo que fomentaremos todas aquellas medidas que logren cumplir este objetivo, como puede ser la priorización de las acciones y políticas encaminadas a la prevención de la violencia machista. Fomentar planes de igualdad en las instituciones y en las empresas. También está entre nuestros objetivos el fin de la discriminación. Promoveremos, por ejemplo, planes de educación versus discriminación, incorporando la multiculturalidad y la diversidad a los contenidos educativos, con fundamento de la igualdad. La lucha contra la pobreza. Promoveremos un plan integral contra la violencia infantil para que ningún menor se encuentre por debajo del umblar de la pobreza. Defensa de los servicios sociales. Dentro del cuarto eje de políticas democráticas, la regeneración democrática es otro de nuestros pilares. La transparencia en nuestras instituciones debe ser nuestra máxima prioridad. De ahí que defendamos que, desde el ámbito local hasta el nacional, pasando por el autonómico y el resto de organismos y entidades de personalidad pública, deberán contar con un portal de transparencia totalmente accesible para la ciudadanía. Promoveremos también la transparencia en las organizaciones políticas. Deberán, por ejemplo, publicar presupuesto, cuentas, bienes y retribuciones, y la mejora de la ley de transparencia. Políticas municipales. En las instituciones estamos, pero en los municipios somos. Nuestra apuesta y objetivo en estas elecciones municipales es proponer un nuevo modelo de municipio que pretenda construir un municipio basado en valores. Un municipio social, joven, sostenible, participativo e innovador. Y en construir este tipo de ciudades vamos a estar nosotros los próximos cuatro años. Presentamos un programa joven para las próximas elecciones de este año, y si bien es cierto que es un programa realizado por las Juventudes Socialistas de España, no se puede negar que tiene aplicación directa en Euskadi, por la incapacidad de Urcullu de no poder dar soluciones a los problemas de los y las jóvenes vascas. Urcullu y el PNV han demostrado sobradamente que no le interesa para nada la juventud vasca. O si no, ¿cómo puede entenderse el retraso en el cobro de las becas, tanto universitarias como no universitarias? Porque de la misma forma que es importante el cuándo, también lo es el cuándo. Y no es de recibo que el retraso en los plazos de entrega suponga para las familias adelantar un dinero que en tiempos de estrecheces, como es el actual. ¿Cómo se explica también que no ponga medidas sobre la mesa para paliar que 10.500 jóvenes menores de 25 años estén en el paro o en que entre los jóvenes de 25 y 34 años la tasa de paro sea del 36,2% más del doble que la general o que los contratos temporales supongan el 92% en Euskadi? ¿Qué medidas ha realizado para fomentar el empleo entre jóvenes, para apoyar nuevas iniciativas empresariales, para invertir en formación e investigación? Han dado siempre buenas palabras y mensajes vacíos de contenido. Y eso es lo que sufren nuestros jóvenes vascos, que hoy en día solo buscan empleo y el Gobierno vasco solo les da pobreza. Hemos perdido 2014, pero es el momento de recuperar 2015 para la juventud. Y solo se puede hacer esto si nuestros municipios se tillen de rojo socialista. Gracias. No, son asambleas totalmente abiertas para que se pueda acercar cualquier persona. De hecho, si hemos decidido hacerlas en espacios públicos o en bares es precisamente porque queremos que se supere esa barrera que en un inicio puede haber rechazo de entrar en una sede de un partido político. Muchas gracias.